El nuevo presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, enfocará sus esfuerzos en el tema de la paz, el control político y el verdadero equilibrio de poderes. Hay que hacer un buen código de policía, hay que desarrollar la ley estatutaria que desarrolla el equilibrio de poderes. Nidia Marcela Osorio, antioqueña, hija de Idaúi, es la primera vicepresidenta del Senado, dice que trabajará por las mujeres. Hoy todavía las mujeres, encontramos las puertas cerradas en muchas partes y queremos que se hable. Alexander López fue elegido segundo vicepresidente del Senado, es defensor de los derechos de los trabajadores. Vamos a tratar de sacar reformas que le den más derechos a los trabajadores, por ejemplo a las madres comunitarias. Proyecto para Justicia Rápida, una iniciativa del gobierno que ya se tramita en el Senado, les contamos de qué se trata. Por ejemplo, el robo del celular, el cosquilleo en el bus, el manoseo. ¿Qué proponen los ciudadanos para combatir los hurtos callejeros y delitos menores? Tener los teléfonos de su barrio, de la policía. Les tenemos la respuesta de la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. El senador Manuel Enríquez Rosero se prepara como todo un campeón para la media maratón. NS Noticias lo acompañó en un entrenamiento. Voy a tratar de trotar hasta, ojalá, los últimos días. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El nuevo presidente del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco, inició este nuevo año legislativo, con debates de gran interés para el país y con una agenda prioritaria para los colombianos. Sus propuestas y las del legislativo, así también como su trayectoria política, en el siguiente informe que preparó nuestro compañero Carlos Higuita. El nuevo presidente del Congreso dijo que ya hay definida una lista de proyectos que serán tramitados en esta legislatura. Hay que hacer un buen código de policía. Hay que desarrollar la ley estatutaria que desarrolla el equilibrio de poderes. Hay que modernizar el aviat data, hay que sacar la ley de costas. Hay que buscar financiamiento para el sector agropecuario. ¿Pero quién es el nuevo presidente del Congreso? Fernando Velasco es un payanés, nacido en un barrio construido por el Instituto de Crédito Territorial, un barrio de la clase media de Popayán. Emocionado y con el carisma que le caracteriza, Luis Fernando Velasco asumió las riendas del Congreso. La trayectoria política de este dirigente caucano empezó a muy temprana edad. Concejal a los 20, 21 años de mi ciudad, alcalde a los 26, 27 años. En 1998 llegó por primera vez al Congreso y desde entonces se ha convertido en un aliado de los colombianos. También ha sido promotor de precios justos en los combustibles, coordinador de la Ley Estatutaria de Salud, ponente de la Ley de Redistribución de Regalías, de la Ley de Justicia y Paz. La senadora conservadora Nidia Marcela Osorio hace parte de la nueva mesa directiva del Senado. Les contamos sus prioridades. Hija de Itagüí, Antioquia, economista y de origen conservador, la senadora Nidia Marcela Osorio llega a la primera vicepresidencia dispuesta a trabajar por la equidad. Con un gran respeto por la diferencia, con un respeto por la oposición como legitimador de la democracia. Con una amplia trayectoria política, concejal dos veces de su natal Itagüí, representante a la Cámara en el 2010 y elegida senadora en el 2014, asegura que apoya y sueña con la paz. Que Colombia haga parte de esos países que todos soñamos que sean del primer mundo, que tiene que ver con la seguridad y con el bienestar de todos los colombianos. En su discurso de posesión, aseguró que seguirá trabajando para que las mujeres puedan acceder a sus derechos políticos y económicos. Hoy todavía las mujeres encontramos las puertas cerradas en muchas partes y queremos que se abran. La nueva vicepresidenta agradeció en especial a su equipo de trabajo y a la bancada conservadora por su designación. Y como segundo vicepresidente fue elegido por la plenaria el senador caleño del Polo Democrático, Alexander López Maya. Ha dicho que una de sus principales tareas será la defensa de las causas sociales. El senador Alexander López es un dirigente social defensor de los derechos humanos, de la clase obrera, de la lucha sindical y de los pensionados colombianos. Dice que sueña con un país justo. Un país donde la justicia social impere, un país donde la educación no sea un privilegio, sino un derecho, donde los niños y las niñas no se mueran de hambre. Afirma que los sectores más vulnerables tendrán un aliado en el Congreso. Vamos a tratar de sacar reformas que le den más derechos a los trabajadores, por ejemplo, las madres comunitarias, las trabajadoras FAMI y madres FAMI, las madres sustitutas. Su primera tarea al frente de la vicepresidencia del Senado será luchar por sacar de la crisis al hospital universitario del Valle. Y en los próximos días van a haber unos recursos importantes para el hospital universitario. No vamos a permitir que el hospital universitario se cierre. López Maya llegó al Congreso en el año 2012 y ha sido protagonista de grandes debates políticos y sociales. Son varios los retos en materia económica que tienen las comisiones del Senado. Aquí les presentamos las principales. El primer reto de las económicas será aprobar el presupuesto general de la Nación 2016, el cual tiene un recorte anunciado por el gobierno del 11%. Guardo la esperanza que esto de 40 billones lo podamos subir siquiera a 2 billones de pesos más. También será trabajo de las comisiones hacer un seguimiento al impacto de la ley anticontrabando aprobada en la pasada legislatura. Es un compromiso que hay con la gente de Cúcuta, un compromiso que hay con la gente de Ipiales, un compromiso que hay entre otras cosas para ir adecuando la que se necesita. Las económicas también proyectan importantes debates de control político. Vamos a estar vigilantes en la ejecución presupuestal, vamos a estar vigilantes en el accionar de las carteras, en el accionar de los institutos descentralizados. El próximo 28 de julio empezará el trabajo para distribuir el presupuesto 2016. El proceso de paz fue el tema de debate con el que se inició esta legislatura. Hubo consenso entre diferentes bancadas y el gobierno, por su parte, despejó varias dudas que tienen los legisladores. Integración territorial, inclusión, convivencia y reconciliación, institucionalización de los territorios y el cese al fuego fueron los temas principales en este debate, donde el senador Iván Cepeda desmintió mitos sobre el proceso de paz. Que la inseguridad campea en el país por culpa del proceso de paz. Todas esas son mentiras que no ayudan a ver lo esencial. Colombia está avanzando a través de este proceso hacia una paz estable y duradera. Por su parte, la bancada del Centro Democrático dijo que no se puede hablar de paz mientras siga el terrorismo. Insistimos en que la única manera de dialogar en paz es exigiéndole a las FARC, si tienen voluntad de paz, que se concentre en un sitio del territorio nacional con verificación internacional y de esa manera garantizar que estos diálogos se siguen desarrollando en un ambiente de paz y no de violencia. Finalmente, en cuanto al cese unilateral que inició el 20 de julio por parte de las FARC, el gobierno aseguró encontrarse optimista. Esperamos que las FARC cumpla con su palabra y que este cese unilateral del fuego permita recuperar la confianza de los colombianos y la credibilidad en el proceso de paz. El debate tendrá lugar nuevamente en la plenaria del Senado la próxima semana. Evolucionamos para estar a la vanguardia. La actualidad legislativa del país con nueva cara. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. En Para Contar, nuestra directora, Susana Liebano, habló con el senador del Polo Democrático, Senel Niño, sobre el debate de paz y la educación en Colombia. El tema de la paz sigue siendo prioritario para el Senado de la República. Esta semana, el año legislativo, arrancó con un debate en la plenaria del Senado sobre este tema. Senador, cuéntenos un poco cómo ve usted este panorama. Este es un tema, imagínese, de 200 años de existencia y, por lo tanto, este problema es la violencia, tenemos que superarlo. Y definitivamente tenemos que ayudar a hacer pedagogía. Decirle, por ejemplo, a los colombianos que la paz es la cesación de las violencias. La violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural. ¿Por qué cree que el presidente dijo que no nos podíamos quedar en la patria bobo? Porque yo, digamos, yo hago esta reflexión es porque el gobierno retiró del currículo de las escuelas y colegios de Colombia la asignatura Historia de Colombia. De tal suerte que lo primero que tenemos que ir pensando para el posconflicto es que debe regresar la memoria histórica que le produce la identidad a los ciudadanos. Se habla de una gran inversión para el sector educativo, pero también se habla de un recorte a ese presupuesto. ¿La educación se va a ver afectada? ¿Usted cómo ve ese tema? Hoy se asegura que 30 mil aulas, al ritmo que se traía anteriormente, tendría que haber esperado 60 años. Y lo pretenden hacer en tres años. Esa es una confesión que llama la atención por lo siguiente, Azucena. Porque en Colombia hoy existe un millón y medio de niños que no van, niños de 3 y 4 años, que no van al preescolar. ¿Sabe cuántas aulas escolares? Se necesitan ya 75 mil aulas escolares hoy. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchas gracias, Azucena, por esta invitación. Muy amable. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Y con el nuevo año legislativo, fueron renovadas las mesas directivas de las comisiones del Senado. La Comisión Primera tiene como nuevo presidente al senador naniñense Manuel Enrique Rosero. El tema de seguimiento al problema carcelario, igualmente al tema del avance de la ley de víctimas. Como dice presidente, fue elegido el senador Roberto Gerlein. El senador Carlos Fernando Galán es el nuevo presidente de la Comisión Segunda, donde se seguirá velando por las relaciones internacionales del país, como también la seguridad y defensa nacional. Como dice presidente, fue elegido el senador Marco Aníbal Abirama. La Comisión Tercera del Senado en esta legislatura tiene como nuevo presidente al senador Germán Darío Boyos. Aquí estaremos analizando de cara al país, con toda la responsabilidad, con toda la seriedad. Como vicepresidenta, fue elegida la senadora Arleth Casado. El senador Miguel Amín Escaf asumió la presidencia de la Comisión Cuarta. Cómo van a quedar las inversiones y el tema de la paz, que eso es fundamental en el presupuesto de la nación. Como vicepresidente, fue elegido el senador Javier Tato Álvarez. A continuación, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones Quinta, Sexta y Séptima del Senado. Imprimirle dinamismo al control político es el propósito del senador Milton Rodríguez como presidente de la Comisión Quinta. Comenzamos con unos debates en el sector agropecuario, el tema del sector lechero, lácteo, que es fundamental. Como vicepresidenta, fue elegida la senadora Nora García Burgos. Por unanimidad en los votos, el senador Jorge Hernando Pedraza es el nuevo presidente de la Comisión Sexta. Desarrollar al país, darle oportunidad de mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Como vicepresidente, fue elegido el senador Mario Alberto Fernández Alcocer. Finalmente, el senador Antonio Correa asumió la presidencia de la Comisión Séptima. Los hospitales públicos del segundo, tercer y cuarto nivel hoy solicitan el acompañamiento de la Comisión Séptima. Como vicepresidente, fue elegido el senador Mauricio Delgado. El proyecto de ley de justicia rápida para delitos menores propuesto por el gobierno será debatido en la Comisión Primera del Senado. Según fuentes oficiales, los hurtos a personas aumentaron en un 3,1%, al pasar de 26.912 casos a 27.753, lo que representa un aumento de 841 atracos. Teniendo también un aumento en las cifras de hurto en el transporte público, entre otros. Por ejemplo, el robo del celular, el cosquilleo en el bus, el manoseo, todo eso tiene que ver con los llamados delitos menores. Ante la situación, el presidente Juan Manuel Santos anunció el proyecto de ley de justicia rápida para delitos menores, el cual la Comisión Primera del Senado espera legislar en armonía con lo que ya se ha debatido, como la ley de seguridad ciudadana y el código de policía. Para cambiar esa situación que perciben los ciudadanos, de que el delincuente que lo roba, al otro día está en el mismo bus robando de nuevo, a pesar de que la policía lo ha capturado. Así las cosas, se espera que haya un fortalecimiento del poder judicial para finalmente desarticular las diferentes bandas delincuenciales. Le preguntamos a los ciudadanos qué proponen para que se disminuya el hurto callejero. Aquí están las opiniones en La Gente Dice. Dentro de las iniciativas que se buscan radicar en este nuevo periodo legislativo, está el de la justicia rápida para delitos menores o pequeñas causas. Le preguntamos a los colombianos qué opinión tienen sobre este tema y cuáles serían estas propuestas puntuales para disminuir los hurtos en el país. Organizarán más cuadrantes de vigilancia. Tener los teléfonos de su barrio, de la policía. El problema no es cárcel, el problema es concientización de la ciudadanía y de la misma justicia. Diría que mejor vigilancia de parte de la policía. Más solidaridad de la gente, de la comunidad. Endurecer las penas contra las personas que realizan estos hurtos porque ellos salen a la semana o dos días y ya, vuelven a delinquir. Lograr que esas penas, pues, se respeten. Esos delitos menores, a pesar de que el hurto, el raponeo, en muchos casos ha llevado a que asesinen personas por algo insignificante como un celular. Entonces, las penas deben ser mayores a las que hay actualmente. La Secretaría General del Senado, a cargo de Gregorio Elhash, juega un importante papel en el legislativo. Esta es la agenda para este nuevo periodo. Durante esta nueva legislatura, la Secretaría General del Senado tiene como tema fundamental la extensión del Centro de Altos Estudios Legislativos. Vienen dos grandes actividades, ambas de nivel internacional y ambas sobre el tema de la paz y posconflicto, que es la línea de trabajo del año 2015. Además, la Secretaría General continuará sirviendo de articuladora entre las comisiones y la plenaria, como también prestando su servicio a los diferentes senadores en la preparación de sus ponencias. Promete que esta legislatura va a tener un abundante número de iniciativas y seguramente la actividad de la campaña electoral para octubre 25 también va a permitir que se haga mucho debate de control político. Hasta la fecha han sido presentados 20 proyectos de ley en la Secretaría General del Senado. Los colombianos podemos hacer seguimiento a la gestión pública gracias a la ley que reglamentó la rendición de cuentas. En el ABC de esta oportunidad les recordamos de qué se trata. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es un mecanismo de participación ciudadana donde las entidades públicas rinden un informe anualmente a la ciudadanía sobre su gestión. ¿Y por qué son importantes esas rendiciones de cuentas? Porque fortalecen el derecho fundamental de los ciudadanos de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. ¿Quiénes más deben rendir cuenta de su trabajo a los colombianos? Las juntas de acción comunal, los consejos municipales y distritales y las asambleas departamentales. ¿Y cómo participan los ciudadanos en la rendición de cuentas? Mediante encuentros presenciales, complementados con espacios virtuales y mecanismos electrónicos donde los ciudadanos puedan preguntar sus inquietudes. Evolucionamos para estar a la vanguardia. La actualidad legislativa del país con nueva cara. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, hizo un llamado al Gobierno Nacional para apoyar a los agricultores del Valle del Cauca. El senador Velasco participó en el foro Impacto socioeconómico de la agroindustria de la caña de azúcar en el suroccidente colombiano. La región del Pacífico colombiano le pide, demanda, exige decisiones del Gobierno Nacional que no vayan en contravía de la tranquilidad de nuestra región. A continuación, otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. El senador Jorge Enrique Robledo cuestionó el decreto 1358 del Gobierno, el cual pretende autorizar al sector financiero para sacar dinero de los fondos pensionales a través de autopréstamos para invertirlos en las vías 4G. Voy a citar al ministro de Hacienda para que hagamos un debate, porque me parece de una irresponsabilidad suprema. O sea, los desastres mundiales por autopréstamos son bien conocidos en todas partes. La senadora Susana Correa señaló que los centros comerciales deben cumplir la norma que exige la instalación de cambiadores para bebés en los baños de los hombres. Para que ellos no sufran ni vayan a tener ningún inconveniente cuando tengan que cambiar los bebés. Los artistas colombianos celebraron la designación del senador Luis Fernando Velasco como nuevo presidente del Congreso y lo acompañaron en un brindis por tal distinción. Acompañamos al senador Manuel Enríquez Rosero a practicar el deporte que más le gusta. Una disciplina que tiene desde niño y que le permite participar en grandes eventos. Entre más pasan los años que el estiramiento tiene que ser mucho más. Prolongado. Es un afiebrado por el trote como ejercicio. Semanalmente corre en promedio unos 50 kilómetros. Yo trato por lo menos trotar 5 o 4 días a la semana. Esa intensidad no es solo de ahora. Empezó desde su niñez. De los 8 años, yo cuando estaba estudiando en el colegio, me levantaba a las 3 y media de la mañana y me iba trotando de ipiales al santuario de las lajas. Correr ya forma parte de su estilo de vida. Al lugar que vaya, va preparado para seguir sumando distancia recorrida. Yo lo primero que empaco para un viaje son mis tenis y mi camiseta. Su rutina inicia desde las 5 de la mañana. Allí sale a correr y curiosamente le gusta acompañarse de las noticias durante el recorrido. Yo soy de los que no puedo vivir sin mi radiecito con noticias. El pasar de los años disminuye su expectativa de la relación tiempo-kilómetro, pero su meta es precisa. La idea es que a los 21 kilómetros me siento tranquilo cuando llego antes de las 2 horas. Si es velocista. No, sabe que no soy muy bueno para la velocidad. Yo me regulo. Corre como terapia contra el estrés y por supuesto por salud. Nunca, gracias a Dios, he tenido que estar en una clínica o llegar a una zona de urgencias. No, jamás. Asimismo, llaman la atención de la gente para que hagan del ejercicio una forma de vivir. Él, por su parte, visualiza su futuro. Voy a tratar de trotar hasta, ojalá, los últimos días. Sí, eso es. Conozcamos ahora los trinos en NS Noticias. A la pregunta, ¿cuáles cree usted que deben ser los temas prioritarios en este nuevo año legislativo? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Tauti Vargas. El tema del año legislativo es la seguridad de las zonas peligrosas y duras penas para los delincuentes. Arroba Lixa Gómez. Temas importantes, como siempre, lo serán el mejoramiento del sistema de salud y el avance continuo de la educación. La educación, salud y reestructurar la ley de infancia y adolescencia, estos deben ser los proyectos con prioridad. Participe en el sondeo semanal que proponen los colombianos para frenar los hurtos. Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Mauricio Liscano. Orgulloso colombiano. Debemos retomar la unidad, dejar atrás polarización y cambiar el pesimismo por optimismo para tener un mejor país. Arroba Jimmy Chamorro. Parques Nacionales plantea estrategia para recuperar daño ambiental en 22 mil hectáreas de selva arrasados por cultivos de coca. Arroba Juan Manuel Corzo. Medio ambiente debe ser protegido en Colombia. Controla la minería y a la tala indiscriminada. Mario Andrés García, desplazado de Santander de Quilichao, lleva dos años dedicado a reciclar basura. Esta es la gente que construye país. Al sur de Bogotá, en el barrio Diana Turbay, Mario Andrés construye país. La basura la podemos transformar, la podemos reciclar en miles de cosas. O sea, solamente se necesita una idea y las manos para poder trabajarla. Él, a través del reciclaje, transforma la basura en arte. Esto fue lo primero que yo inicié. Estas fueron mis primeras ideas. Y de ahí para allá fue como surgiendo, 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 surgiendo. Fue como floreciendo varias ideas. Entonces yo siempre le decía, Dios mío, me estás dando tantas ideas que me va a tocar que hacerla. Entonces, idea que yo sacaba la iba plasmando. Este quilichagueño, auxiliar de enfermería, técnico en procesamiento de alimentos y estilista, asegura que la fusión de sus tres carreras han sido la clave para desarrollar su proyecto. Todas esas tres carreras unen en una sola cosa para poder llevar este proyecto. Quiero llegar a dar a conocer, a capacitar, si en un caso dado, a dar a conocerlo, a capacitar a la gente que desee trabajar conmigo en este proyecto. Así nos concientizamos. Doña Carmen, su vecina y amiga incondicional, dice que Mario es ejemplo para su comunidad. Las cosas que se pueden hacer, querer es poder y salir adelante. Mario Andrés García es símbolo de constancia y quiere transmitir su conocimiento. Invito a Colombia que nos unamos a trabajar por un reciclaje y para cuidar nuestro medio ambiente. Dando uso al aprovechamiento de basuras y contaminando menos el ambiente, este hombre construye país. Y si usted es protagonista de historias como esta o conocen de alguna, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Por favor, Marisa, ¿cuáles son? Facebook, Noticiero Senado, en la cuenta de Twitter, arroba Noticiero Senado. Estamos en la página web, www.senado.gov.co. También pueden interactuar con el nuevo presidente del Senado en su cuenta de Twitter, arroba Velasco Luis Efe. Y con esto llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!